Los trabajos de limpieza del panteón de la localidad de El Cerrito van muy avanzados, informó en entrevista Víctor Flores Sosa, comisario municipal de esa localidad. Señaló que el terreno se ha ido pagando por la compra de los lotes de los vecinos del lugar, pero también de personas de la cabecera municipal y de colonias aledañas que ven este espacio una alternativa más cerca para llevar a sus difuntos. Explicó que en una primera reunión los pobladores estaban renuentes a no permitir la venta de terrenos a personas que no fueran de la comunidad, sin embargo, se desistió del intento porque no juntaban el dinero para pagar el terreno. Pues hemos estado encima, hablándole a nuestro presidente, ya que como está ahorita la situación de la pandemia, la verdad, muchos de los que ya compraron su lote, pues han querido venir ya a suportar a sus seres queridos aquí, pero ya ves que hasta ahorita no ha estado en condición ahorita ya, gracias a Dios y gracias al presidente, pues están trabajando. ¿Cuántos días ya llevan trabajando? La máquina hoy vino, no tarda, yo creo en una, dos horas, tres horas, creo que al parecer va a venir otra máquina. Van a ser dos las que van a estar trabajando diario aquí. En relación al recurso que faltaba, Víctor, ¿ya lo están juntando poco a poco? Un poco lento, sí, se han seguido vendiendo lotes, pero no como nos imaginábamos. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente me ha dicho que si esto no será un fraude, y pues mi comentario le digo, no, de parte mía, pues no, le digo ya el terreno es de nosotros. Yo tengo las escrituras, lo que faltaba era que nos vinieran a hacer este tipo de trabajo, a sacar todo lo que son los troncos y posteriormente a medir. Y pues yo creo que vamos a platicar con el presidente para que si él se va a encargar de embardar, que primero mida para que ya la gente vaya queriendo, vaya construyendo lo que es su bóveda, pues para que ya esté lista y ya cada quien sepa dónde, el número de lote va a ser el, el número del talón que recibieron va a ser el número de lote. Es decir que los trazos van a ser posteriormente, pues ya de lo que es. Sí, de aquí de lo que es la destronconada, me imagino yo que es poco lo que se va a emparejar, porque mira, está parejo el terreno, todo, todo está parejo. Y van a medir de una manera que, pues a donde quede, quien quede, va a estar bien, porque va a haber pasos para todo lado, no van a caminar encima de otras bóvedas. Por otro lado, Flores Sosa habló del apoyo recibido por un vecino de esa localidad de permitir pasar entre sus terrenos, debido a que en este momento se está construyendo un tramo del camino que va a las huertas del Cerrito. Tuve una plática con el dueño de la huerta que nos facilitó el pase, y estaba muy molesto porque hay muchos comentarios de que dicen que él está cobrando por pasar, y eso es mentira. Él habló conmigo y él me dijo decir, yo lo que no quiero es que se metan animales a mi huerta, dice, porque tiene otro tipo de sembradío aparte de mango. Se decidió por ponerle dos hilos de alambre de cada lado, pero la gente piensa que él está cobrando, y eso es mentira, él no está cobrando un solo peso. Ok. Para tener claro, ¿es el pase que están dando en tanto están pavimentando la calle? Sí. Cuando hablamos con el ingeniero, el arquitecto, él nos hablaba de un mes, pero nuestro amigo Freddy Rosas Arteaga, él está dispuesto hasta que se dé la ignoración de lo que va a ser la implementación de la calle. Hagan comentarios buenos, hay lotes todavía, y esto no es un fraude, como muchos piensan. Si en mí hubieran estado las posibilidades de terminarlo antes, pues yo lo hago. Pero ya ven que en Tecpan hay muchos municipios que también requieren de obras. Hay que ser pacientes nada más, es lo que le pido, y ya esto que se está viendo es un gran avance. Por último, el proyecto del nuevo panteón contempla también la construcción de una barda perimetral, introducción de agua potable, drenaje y alumbrado público, así como también una caseta donde elabora el responsable de este espacio. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.